Música Ese era como un hijo mío, porque cuando yo me junté con su mamá Ese muchachito estaba chiquitico, pequeñito Y además tengo una hija con su mamá Que es hermano de difunto ¿Qué yo puedo decirle? Que se me murió un hijo mío Eso es lo único que yo puedo decir No, nosotros nos vamos a quedar sin juventud Según yo veo en Pimentel Porque toditos se nos están muriendo Un accidente de motores Porque aquí no es uno ni dos Usted se recuerda el caso de Juan Bos Que fue como quien dice ayer Un muchacho bueno, un muchacho que todo el mundo no quería Esto le sirve a veces de ejemplo al que está vivo A la juventud que se cuide más, que se ame más ¿Entiendes Dionisio? Eso es lo que yo quisiera Porque no vamos a quedar sin juventud Alexander Alberto Alberto Vera de Cáceres Bueno, nosotros no sabemos cómo fue el accidente Porque lo mandamos a un mandado ahí a la farmacia Y cuando venía de allá para acá Dice que alguien nos chocó Porque yo no sé quién nos chocó Yo soy su abuela, no sé Pero yo quisiera ir a la justicia Porque no se puede caer Mi niño no se puede morir Quedar así El niño tenía 17 años No tomaba Andaba un muchacho tomando Hacían 20 minutos Que no me hacía ni 20 Yo como 15 minutos Que iba a salir de aquí Cuando llamaron Que iba a tener un accidente Entonces yo quisiera poner eso A posición de la justicia Para que ellos se encarguen de este caso Y que en vertiguen cómo fue el caso Ok, ¿Nobre suya? ¿Su nombre? Mi nombre es Lidia Hernández Abuela del niño ¿Cuál es Lidia Hernández?